Ante el silencio sepulcral del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Escados del Perú, el 13 de marzo del 2016, la Corte de Honor Nacional, presidida por Daniel Tagata, se pronunció mediante un contundente comunicado sobre la situación legal del expresidente del Consejo Directivo Nacional y exdirector de gestión institucional nombrado en diciembre del 2015, Kenneth McKenzie, quien fue condenado a cuatro años de cárcel efectiva por el delito de hurto agravado en agravio del Scotiabank, al haber sustraído 5 millones de soles de las bóvedas de ese banco en su condición de jefe de la caja central de la oficina de San Isidro, desde el 2008 hasta el 2012, por el vigésimo juzgado en lo penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien se ha dado la fuga desde el 28 de enero en que fue emitida la sentencia. Este comunicado se publicó en la página de Facebook Volver a Empezar, creada por Daniel Tagata en su calidad de presidente de la Corte de Honor, luego que el Consejo Directivo Nacional denunciara ante Facebook la anterior página Corte de Honor Nacional de la Asociación de Escados del Perú y fuera eliminada por reclamos de uso de logos oficiales de la Asociación de Escados del Perú, desconociendo una vez más la legalidad y vigencia de la Corte de Honor presidida por Daniel Tagata. El miércoles 16 de marzo del 2016, nuevamente el Consejo Directivo Nacional, presidido por Pablo Nieto, volvió a atentar contra la Corte de Honor presidida por Daniel Tagata al denunciar ante Facebook el comunicado del 13 de marzo. Esta vez fue el señor Alfredo Muse, quien con su cuenta alfredo.muse.org.pe envió la denuncia ante la administración de Facebook. ¿Por qué el Consejo Directivo Nacional, presidido por Pablo Nieto, quiere silenciar a la Corte de Honor legalmente vigente, presidida por una leyenda viva del escultismo peruano como don Daniel Tagata y conformada por otros ilustres históricos miembros como don Elías Mendoza, don Carlos Raffo y don Francisco Alaiza Mujica? ¿Por qué el Consejo Directivo Nacional, presidido por Pablo Nieto, no se pronuncia oficialmente sobre la situación legal del señor Kenneth McKenzie? ¿Por qué el Consejo Directivo Nacional, al menos, suspende la membresía del señor Kenneth McKenzie de la Asociación de Escados del Perú? ¿Qué oculta el señor Pablo Nieto y su Consejo Directivo Nacional? ¿Por qué no responden los cuestionamientos válidos que la Corte de Honor, presidida por Daniel Tagata, les hace a los sucesivos consejos directivos que han manejado la asociación desde el 2007 hasta la fecha? La Corte de Honor se pregunta en su comunicado, ¿por qué el señor Kenneth McKenzie desempeñó el cargo de presidente del Consejo Directivo Nacional, dada que su elección fue nula, ya que esta elección no fue convocada por el señor René Arroba Arnaiz, presidente elegido legal y democráticamente en diciembre del 2005, y cuya destitución el 15 de marzo del 2007 no fue reconocida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, y tampoco reconoció al llamado Consejo Directivo Reestructurado para el periodo 2006 al 2008, presidido por Frédéric Skorsvagen, quien convocó a las elecciones donde fue elegido Kenneth McKenzie, presidente del Consejo Directivo Nacional, quien tampoco fue reconocido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos? ¿Cualquier parecido con las prácticas Fujimonte cinistas son pura coincidencia? ¿Por qué los sucesivos Consejos Directivos Nacionales desde el 2008 han consentido la invasión del terreno de 20.000 m2 de Pimentel en Chiclayo, terreno donado a la Asociación de Escados del Perú por el padre Juan Tomis Stack y el ingeniero Otto Soeger Silva por parte de la constructora Acuario y en donde se desarrolla actualmente un proyecto inmobiliario de condominios? ¿Quién se benefició con esta invasión? ¿Quién la consintió? Son preguntas que siguen sin respuesta. ¿Por qué el Consejo Directivo Nacional de Kenneth McKenzie alquiló ambientes de la Sede Nacional Scout a terceros absolutamente ajenos a nuestra institución para fines particulares, situación que se mantiene al 2016? ¿Quién rinde cuentas por los ingresos generados por estos alquileres durante estos años? ¿Por qué el señor Kenneth McKenzie implementó una imprenta en el techo de la Sede Nacional Scout sin autorización de la SUNAT construyendo ambientes prefabricados de drywall, lo que está expresamente prohibido por el Ministerio de Cultura, siendo la Sede Nacional un bien histórico de la nación? ¿Quién o quiénes se beneficiaron con el usufructo de esta imprenta? ¿Quién autorizó que los dineros de la asociación se manejen en cuentas bancarias a nombre de Friedrich Korswagen, Fred Fink, Iván Rivarola y Felipe Llerena en el Interbank? ¿Por qué amedrentan e impiden la inscripción de miembros que se oponen a este tipo de acciones? Ante estos hechos, la Corte de Honor Nacional interpone una medida cautelar de anotación de la demanda en el 14º Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima que es remitida a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. ¿Y cuál fue la respuesta que se recibe del señor Pablo Nieto? Responde con el comunicado número 010-2015-CND que dice, Estimados hermanos Scouts, el pasado miércoles 9 de septiembre del presente año, 2015, recibimos en el local de nuestra sede institucional de la Avenida Arequipa la demanda en materia civil sobre impugnación de acuerdos de asociación promovida en contra del Consejo Directivo Nacional por parte de los exdirigentes Scouts, señores Elías Mendoza Harper Sperger y Daniel Oscar Tagata Asano. 2. Los citados señores en esta oportunidad pretenden anular judicialmente los acuerdos democráticamente adoptados en la XX Asamblea Scout Nacional Extraordinaria, la misma que permitió a nuestra institución regularizar la inscripción de los Consejos Directivos Nacionales pendientes. 3. Esta actuación infraterna en contra de los principios Scouts y de nuestra propia ley solo buscan socavar la institucionalidad de la Asociación de Scouts del Perú, situación que el Consejo Directivo Nacional que me honro en presidir, escribe Pablo Nieto, no va a tolerar. Lamentamos que estos señores, en el punto 4, inicien acciones judiciales contra la institución que los empoderó en la sociedad y que les permitió honrarse con distinciones que en vez de compartirlas con los más jóvenes solo les sirva como instrumento de una pretendida superioridad equívoca. 5. El presidente de la Corte de Honor, señor Ángel Taquino del Pino, ya ha tomado conocimiento de estos hechos y en conjunto con el Consejo Directivo Nacional ejercerán la defensa de los acuerdos tomados en el máximo organismo de nuestra institución y que se vio manifestado en la XX Asamblea Nacional Extraordinaria, Miraflores, 10 de septiembre del 2015. Firmado, Pablo Antonio Nieto Pasano, presidente de la Asociación de Scouts del Perú. ¿Cómo es posible que se mansille el honor y la trayectoria scout y personal de don Daniel Tagata y don Elías Mendoza diciendo que ellos se empoderaron ante la sociedad y que la Asociación de Scouts les permitió honrarse con distinciones en vez de compartirlas con los jóvenes? Don Daniel y don Elías son reconocidos como eminencias mundiales del escultismo por la mismísima Lady Baden Powell, esposa de Lord Baden Powell, quien visitó el Perú en 1963. Don Daniel ha recibido la Vicuña de Plata, la máxima distinción de la Asociación de Scouts del Perú, de la Oficina Scout Interamericana la Condecoración Juventud de las Américas en el año de 1972 y de la Oficina Mundial Scout le otorgó el Lobo de Bronce, la más alta distinción universal scout en 1998. Cabe anotar que con don Elías Mendoza son los dos únicos peruanos que han recibido el Lobo de Bronce. Elías Mendoza Harbert Sperger ha sido uno de los siete miembros del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial del Movimiento Scout y también presidente del Consejo Scout Interamericano, jefe scout nacional, presidente del Consejo Scout Nacional y como le corresponde actual miembro de la Corte de Honor Nacional. Comenzó su vida scout en el Grupo Lima Nº 1 del Colegio de la Recoleta. Abogado de profesión, dirige el estudio Mendoza Harbert Sperger y en su vida pública ha sido presidente del Congreso de la República, diputado por Lima, ministro de Justicia, funcionario de carrera del Servicio Diplomático del Perú y concejal del municipio de Lima Metropolitana. Gestionó como diputado en el primer gobierno del arquitecto Belaunde la Ley 16.666 que declara al Movimiento Scout de Necesidad y Utilidad Pública. Don Daniel y Don Elías gestionaron el financiamiento para la adquisición de la casona donde funciona actualmente la sede nacional y los terrenos y planos del Centro de Adiestramiento Scout, hoy rebautizado como Campo Escuela Lord Batten Powell. Llegando al colmo que este Consejo Directivo Nacional coloca una placa donde no solo omiten los nombres de los gestores de esta obra sino que equivocan las fechas pues el CAS fue inaugurado el 17 de noviembre de 1963 por el entonces alcalde de Lima Dr. Carlos Velarde Cabello y no en octubre de 1964 como figura en esta placa colocada pomposalmente con nombres de los actuales dirigentes. Pero eso no es todo pues siguiendo con sus prácticas dictatoriales el Consejo Directivo Nacional de Pablo Nieto el 9 de septiembre del 2015 modifican el reglamento de la asociación Scout donde ordenan que no podrán ser miembros activos de la asociación quienes hayan denunciado penalmente a la asociación directivos o asociados. 4. Mantengan conflictos de intereses con la asociación directivos o asociados. En buen cristiano eliminan de la asociación a los miembros que se opongan a sus acciones y decisiones configurando una suerte de dictadura al estilo chavista de Venezuela. Sin embargo en contra del condenado y fugado Kenneth McKenzie-Culido quien cometió hurto en agravio del Scotiabran no se pronuncian hasta el momento a pesar que el reglamento dice a la letra que no podrán ser miembros activos de la asociación las personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos. Al cierre de esta nota nos llega la información de que el Consejo Directivo Nacional de Pablo Nieto otra vez ha vuelto a cambiar el reglamento de la asociación. Ahora para ser comisionado nacional o coordinador ya no se necesita haber sido scout previamente pues se exceptúan de este requisito a las personas que por sus cualidades técnicas y o competencias puedan generar un valor agregado a la institución. Ahora ¿qué pretende este Consejo Directivo Nacional presidido por Pablo Nieto? ¿Seguir socavando la institucionalidad del escultismo peruano con personas ajenas a la institución? Llegó la hora de hacer sentir la voz de protesta de la familia scout peruana. No sigamos siendo cómplice de la destrucción de nuestra amada asociación con nuestro silencio. Llegó la hora de luchar hermanos y hermanas scout del Perú. Esperemos que la oficina interamericana scout se pronuncie. Siempre listos La Verdad Scout.